muy buenas gente como sabéis en el wayfinder tenemos varias clases tenemos seis clases en total pero nada más empezar obviamente vamos a tener solamente tres clases y los otros tres vamos a ir desbloqueando los entonces vamos a ir sabiendo cómo son las clases qué tipo de clases hay y cuál nos viene bien a nosotros primero para empezar el juego tiene clases de support tiene clases de ps obviamente tiene tanque y tiene paladín así que vamos a ver cada clase y las habilidades que tiene en detalles y luego vamos a ver cuál nos viene bien a nosotros vamos a empezar primero con el paladín el paladín que swing grave básicamente como sabéis el paladín hace daño como cura y aquí abajo si bajamos pues vamos a ver todas las habilidades que tiene pero básicamente cuando estás hay habilidades que cuando estás detrás de su escudo el golpea y te cura a ti básicamente tiene muchas habilidades que curan a los aliados tiene hasta una burbuja que te hace inmune al daño y cuando estás dentro de esa burbuja pues obviamente te cura no recibes daño y te están curando en unas situaciones por ejemplo voces de mundo yo veo que esta clase es muy importante porque contra jefes pues obviamente vas a llegar a un punto que tu equipo está muriendo está recibiendo daño de todo pues cuando lanza esa burbuja te quedas allí no te llega nada de daño y te estás curando así que esta clase la veo muy importante para jugarla en grupo igualmente se puede disfrutar jugando solo sí claro pero prefiero tener esta clase en el grupo y obviamente como veis aquí cada clase pues tiene como una definitiva tienen unas armas diferentes y obviamente habilidades diferentes ahora bajamos a la siguiente clase que es cielo si lo básicamente es un dps dps que juega a rango como amele podemos llamarlo el pícaro vale el pícaro el rogue porque porque como he dicho tiene dagas que juega a cuerpo a cuerpo y tiene armas para jugar a distancia básicamente sus habilidades son bombas bomba de fuego bomba de aceite que las bombas hacen daño y la bomba de aceite pues ralentiza a los enemigos y les puedes hacer daño básicamente esta clase hace muchísimo daño es un dps puro no tiene ningún tipo de cura ni nada y como veis aquí la defensa tiene poquísima pero tiene tiene ataque tiene alcance que alcanza mucho ese apoyo y tiene control esta es la clase del dps la primera clase del dps aquí como veis las armas que usa usa el tiro largo las ventajas la última que tiene y las ventajas que son las pasivas la última que tiene básicamente es que marcas a un enemigo que este salen unos tres puntos encima de ese enemigo y cuando golpeas esos tres puntos pues básicamente le haces una burrada de daño y golpes críticos también ahora pasamos a la siguiente clase que es nice nice básicamente es un dps también y como veis es complejo porque porque tiene mucho ataque y tiene poca defensa eso para empezar y es una clase que está hecha al moverse tiene mucho movimiento y básicamente vas a estar sus habilidades son moverse todo rato entre enemigos y hacerle daño no tienen que llegar de los enemigos porque si te llegan te van a hacer mucho daño no tienes mucha defensa entonces vas a estar jugando entre enemigos que en plan de dash entre enemigos y les haces mucho daño así como matas a los enemigos y obviamente como tiene tanto daño tanto ataque pues no te va a hacer falta ningún ningún ataque específico sabes aparte de lo que tiene esto por el tema de las habilidades que tiene la arma que usa es filo nocturno y la ulti es básicamente es una lluvia de dagas vale varias dagas que flotan alrededor de los enemigos que se lanzan hacia el enemigo cercano si están lejos pues obviamente no le va a llegar la lluvia de dagas pero a los enemigos cercanos pues le va a destrozar antes de pasarnos a las otras clases os recuerdo que estos tres son los primeros que vamos a tener nada más a entrar al juego y estos otros tres pues tenemos que ir desbloqueando los dentro del juego jugando y tal pero estos tres que explicaba ahora son los que vamos a tener al principio del juego ahora pasamos a la clase tanque este me parece que es un puro tanque pero que tiene mucho daño vale tiene muchas habilidades que básicamente son para tauntear a los enemigos son para el agro de los enemigos y tiene habilidades para hacer muchísimo daño entonces éste también me parece que es muy importante para dungeons para jefes y tal es muy importante tener un tanque vale porque aparte de eso aún tiene mucha defensa obviamente es tan que tiene poco ataque pero hay habilidades que hacen mucho daño obviamente usa el arma coloso dios mío da miedo e hizo el que pues básicamente realizas un ataque cuerpo a cuerpo melee y ese ataque básicamente te hace que el siguiente ataque que vas a hacer más potente o que hace más daño vale ahora pasamos a que iros que es un dps un puro dps es un dps podemos llamarlo ligero porque porque no tiene defensa pero tiene muchísimo ataque vale es un dps que es cuerpo a cuerpo sus habilidades básicamente son de sombra que hace habilidades tipo esta que veis aquí que lanza habilidades en el suelo que directamente destrozan a los enemigos nos voy a decir one shot e ar porque sabemos pero hace muchísimo daño y tiene varios tipos de habilidades pero básicamente tiene muchas habilidades en área vale que lanza la sombra esa en área hay unas que le recargan las habilidades en plan el tiempo de reutilización hay unas que hacen muchísimo daño y tal pero básicamente es un dps muy fuerte luego su ultimate pues básicamente que hace un ataque que tiene 360 grados que gira en plan alrededor de todo alrededor de él imaginad que tenéis varios enemigos alrededor vuestra un pool entero pues hace ese ataque alrededor y básicamente ese ataque destroza a los enemigos hace muchísimo daño y luego pasamos a la última clase que es venomes esta clase no es dps es básicamente support y ahora sabéis por qué sabréis por qué porque esta clase como ves aquí primero tiene muy poca defensa ataque tiene y es apoyo porque es una clase de support si bajamos aquí pues básicamente esta clase es una clase de veneno vale aplica muchos tics de veneno todo rato aplicando tics todas sus habilidades literalmente casi todas las habilidades son tics del veneno y aparte de los tics hay habilidades que te devuelven a ti oa los bueno a los aliados los tics como curas vale no es una cura del paladín obviamente que te cura un montón pero te cura en tics y depende del daño pues depende de los tics como los vas a recibir como veis aquí cuando pega pues el aliado más cercano recibe las curas esas que se le quedan así palpareando como porque son tics y luego las armas que usa pues obviamente usa como un trabuco que se llama belladonna es una arma a distancia no juega a melee y la última que tiene es una última y básicamente te recarga la munición de la belladonna y aplica como tics durante seis segundos que se acumula hasta 20 veces y son tics obviamente de veneno por eso he dicho que la clase entera es de veneno y de tics de curas y esto es todo gente de las clases a mí me gustaría saber qué clase vais a pillar yo todavía estoy entre nice y entre sí lo creo que al final voy a pillar nice porque es una clase que me gusta muchísimo el tema de moverse tanto y tal me gusta mucho aunque el quiero es también os digo que me gusta mucho mucho pero obviamente no podemos jugarlo sin el pack del founders pues no podemos jugarlo desde el primer momento hay que desbloquearlo o hay que comprar el pack pero yo creo que de primera clase voy a pillar nice el juego que horas a ver vosotros decidme qué clase vais a pillar y ya habéis visto todas las clases os explicado todas las clases que hay en el juego a ver decidme si sois como como yo en plan que no no vais a ir por una clase específica desde el principio me gustaría saber con qué clase vais a empezar y con qué clase vais a acabar o directamente vais a probar las todas y os recuerdo que han dicho una cosa que el progreso no se borra en plan no vas a tener que crear un personaje nuevo y empezarlo todo desde cero no sé si se refieren a misiones y tal o experiencia la verdad que no lo sé pero básicamente que el progreso se guarda no tienes que empezar un personaje y empezar los todos de cero por si quieres probar las seis clases y bueno gente eso es todo del tema de las clases dejadmelo en los comentarios qué clase vais a pillar y nos vemos en otro vídeo chao